Permitidme ahora que cierre con un comentario que tiene un protagonista, unos protagonistas que son realmente los protagonistas de lo que ese cuadro simboliza. Y es el equipo que me ha acompañado durante esos apasionantes dos años. No puedo daros un abrazo ahora a cada uno, os lo daré en cuanto acabe el acto, pero sí subrayar el enorme trabajo que habéis realizado, la enorme sintonía con que hemos trabajado, lo bien que habéis sabido interpretar ese eslabón que nos tocó protagonizar. Un eslabón que es lo que importa, porque cuando se viene a esta casa lo que importa es un proyecto que a uno le trasciende, en este caso el proyecto de progreso en el que hemos puesto un grano de arena serio. Hicimos muchas cosas juntos, pero permitidme, a fin de cuentas no vais a poder impedirlo, que recuerde uno, uno muy especial, del que me siento no ya más orgulloso, todo fue orgullo entonces, no, no, el que íntimamente significa para mí más. Tiene que ver con una iniciativa del fiscal general del Estado, querido Cándido, gracias por venir, que puso en marcha una gran reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y decidió que yo presidiera la comisión, aquí estáis alguno de sus miembros, que ponía en marcha esa gran reforma. El destino quiso que acabara allí mi tarea y viniera aquí al Ministerio cuando ese texto inicial, borrador, era todavía eso, un texto inicial a debate. Nunca una ley se habrá parecido tanto al borrador que la vio nacer. Nunca, porque será muy difícil que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que quien presidía la comisión e interpretaba las instrucciones que el fiscal general del Estado había dado para que eso echar a andar, fuera luego el ministro que lo llevara al Consejo y que lo mandara al Parlamento. Gracias, Cándido, creo que fue una obra estupenda. Y que sepas que, aparte de que como fiscal, creo que participo de ese agradecimiento colectivo, a mí íntimamente es de todo lo que hicimos lo que con mucho me pareció lo más reconfortante. A todos, muchísimas gracias por estar aquí y disfruten de la obra de Rocío, que es una maravilla. Muchas gracias. Del Estado, vocales del Consejo, autoridades, amigos y amigas. Para mí es un verdadero placer compartir este acto con el inestimable Mariano. Gracias, Mariano, por muchas cosas que muy brevemente intentaré ahora relatar. Creemos a menudo que el pasado está detrás, que el futuro está delante, y sin embargo esta linealidad de las cosas nunca es tan fácil. El tiempo suele comportarse de otra manera y las determinaciones del ayer están en el hoy y las proyecciones del futuro están en el hoy. Y eso es algo que aprecia quien llega a una institución como es el Ministerio de Justicia. Hay un continuo, hay un respeto a lo anterior y al trabajo bien hecho que en mi caso pude comprobar nada más llegar después de suceder a Mariano Fernández Bermejo en este cargo. Comprobar la tarea que estaba en marcha, la buena tarea que se había hecho y en la que uno tenía que seguir permanentemente trabajando. Por tanto, la linealidad del tiempo no existe como tal, sino que existen valores que se proyectan sobre ese espacio que todos cubrimos. E incluso cuando te fuiste, Mariano, esos valores seguían estando aquí. Y yo quisiera subrayar uno que siempre me ha parecido fundamental. Es el valor de la firmeza en lo que uno cree. El valor en saber estar a la altura de los propios pensamientos y en trasladar las ideas a la acción sin renunciar a nada de aquello que es importante. Cuando vi por primera vez el cuadro, me vino a la memoria un poema de Gil Biedma que dice algo así como Por lo visto uno se puede declarar hombre, por lo visto uno puede decir no. Y efectivamente la fuerza de ese mensaje, la capacidad de resistir en las convicciones y llevarlas a cabo es algo que a mí me transmitía de inmediato la imagen ahora ya para siempre en esta casa de nuestro querido Mariano Fernández Bermejo. El valor de la coherencia. De ser siempre lo que uno ha querido ser y de defender ese pensamiento y esos valores por encima de las contingencias a veces nada fáciles, ni mucho menos fáciles de sortear, ni tampoco de solventar. Y ese valor en la intemperie de la política y en tiempos donde todo se mueve, esa coherencia es un referente no solo de la persona sino de quien fue ministro en esta casa y que creo que ya forma parte del corazón de los que todos trabajamos aquí y trabajarán en un futuro. Coherencia. Me recordaba una anécdota importantísima de otro ex ministro de justicia, Fernando de los Ríos, que en el año 1920 fue a Moscú a ver cómo funcionaba la tercera internacional, tuvo una entrevista con Lenin y se atrevió a preguntarle a Lenin y para cuándo la libertad en Rusia. Lenin le respondió para qué. Y Fernando de los Ríos, ese ministro de justicia, le dijo, casi en tono tautológico, pero fundamental, sencillamente para ser libres. Pues bien, coherencia para qué? Para ser coherentes. Nada más importante en los tiempos que corren, donde a veces la intemperie de la política genera desamor y desafección, donde a veces los reconocimientos son demasiado tardíos a los esfuerzos silentes de las personas, pero que poco a poco van ocupando su lugar. Coherencia, sin duda, es la imagen de esa figura que tendremos allí para siempre, pero sobre todo la de Mariano, que la tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias, en nombre, Mariano, del Ministerio de Justicia, de todos los que trabajamos en él, por ese legado tan importante de trabajo y de valores que nos has dejado.